Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco, seguimos con mi jugador, tenía un poquito apartado esta serie debido al mundial de fútbol que me acaparaba casi todo el tiempo, así que nada, una vez terminado el mundial de fútbol pues seguimos con mi jugador, recordad que estábamos en la segunda temporada y vamos a ver cómo voy en la conferencia, ahí están los Celtics, vamos segundos de la conferencia este, primero Chicago, los Chicago de Pau Gasol ahora lo comentaremos y ahí están los Heat y los Cavaliers de LeBron James. Bueno pues vamos a ver estadísticas, que yo vea esto un poquito cómo estamos, ahí está, estoy líder de puntos por partido con 19,2, líder de rebotes por partido, también líder en rebotes ofensivos por partido, líder en tapones, o sea que la verdad que bastante bien, vamos a darle a jugar, jugamos, contra Atlanta, perdí el anterior partido, ahí lo veis contra Nueva York, y bueno, ha habido novedades, vale, tengo que decirlo, ha habido novedades en el equipo, ahora vamos a ver si sale el quinteto y lo veis, bueno ahí estoy yo, vamos a ver, 29-13 ese récord, bueno jugamos en nuestro pabellón, ese es el quinteto de Atlanta, y ahí está el de Boston, ahí veis la novedad, Trey Burke, es nuevo base de los Boston Celtics, y eso ha sido, porque, vamos a ver el salto inicial, vale, lo pillamos nosotros, como digo, eso ha sido, joder que, que el agazo se pega esto, verás tú, vamos a ver si son capaces de hacer algo, vale, bien, triple de James Harden, bueno, como os digo, me pidió la directiva, que aportara 5 nombres, para ver si lo podían fichar, por tanto, oh, tapón ahí, vale, bien, rebote, por tanto, di 5 nombres, sobre todo, di nombres, vale, bien, rebote, de bases, y aleros, ¿no? porque creo que es lo que más falta hacía, un alero tirador, y un base puro, porque tenía, si os acordáis, tenía de base, a Barry Bradley, que es escolta, por lo tanto, di este nombre, de Trey Burke, y, a ver, Kawai Leonard de San Antonio, también lo di, no sé, di varios, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? porque eso lo di hace ya, ah, buena canasta ahí, y, y los gilipinchis, por decirlos de alguna manera, no me ha gustado mucho el cambio, porque, a ver, teniendo gente, para cambiar, a mí, joder, macho, hoy no, no está ahí, hoy está ahí mucho pone, vale, bien, Harden, teniendo gente, como Chris Humphries, como, como Gerald Wallace, que, que aporta bien poquito, y ganan, su buena pasta, yo quería que vendiesen, a alguno de esos dos, por, por alguno de los nombres, que ficharan, ¿no? de los que yo les di, pero los tontos, han vendido, a Jeff Green, una pieza bastante importante, del quinteto, era titular, era el alero titular, y, y a otro más, que no me acuerdo ahora cuál era, a ver si luego, ay, a ver si luego, en fichajes o algo así, lo, lo veo, pero el caso es que, he dado a dos tíos, de casi 80 de media, y me han dado a Trey Burke, que tiene menos media, y a otro paquete, también me han dado, o sea que, estoy contento, por tener a Trey Burke, que es base puro, y, y tiene buen tiro exterior, pero, por otro lado, no me ha gustado, que hayan vendido, a Jeff Green, que se lo quería yo, en mi equipo, joder, por eso, han puesto ahora, como se ha ido Jeff Green, han puesto a Harden, de alero, y a Abre Bradley, que estaba, de base, pues ya lo han puesto, a su posición natural, que era escolta, en fin, que, sigo prácticamente igual, porque se me ha ido, un buen jugador, del quinteto inicial, y ha venido otro, buen jugador, para el quinteto inicial, pero bueno, eh, Burg, me aporta mucho tiro, así que, así que vamos a ver, como, como se porta, falta, falta personal, y bueno, ya, ya saltó, hace poquito, la noticia, de que Pau Gasol, había decidido ya equipo, y había elegido, había escogido, jugar en, en Chicago Bulls, es la primera vez, que Gasol, va a jugar, en, en la conferencia, este, se va, ay, mierda, a una de las ciudades, más bonitas, de Estados Unidos, se va, a un equipo, que aspira más, que los Lakers, ahora mismo, eso es, eso es así, porque los Lakers, no tienen nada, simplemente, tienen a Kobe Bryant, ahora mismo, y Kobe Bryant, pues, ha tenido, una lesión importante, que está saliendo de ella, es muy mayor, ya, muy veterano, por lo tanto, los Lakers, no sé, no sé a qué pueden aspirar, la verdad, a poquito, pienso yo, y Chicago, pues, mínimo, los playoffs, si los, los consigue, teniendo ahora, en el equipo, a Gasol, Gasol y Noah, vaya pareja de interior, es buenísima, y ojo, que Gasol, se puede hinchar, porque, Noah, es un magnífico, asistente, en la pintura, así que, puede ser, que entre ambos, porque Gasol, también, también, es un buen asistente, entre ambos, se pueden hinchar, luego, tienen a Jimmy Butler, de alero, un alero, muy trabajador, y, si las lesiones, respetan a Derrick Rose, ojo, ojito, con los Bulls, a ver si no se lesiona, y vuelve a ser, el de antes, no lo sé, pero, pero, lo más parecido posible, bien, buena canasta ahí, así que, vamos a ver, con Chicago, se va el equipo, al ex equipo de Jordan, cuando era jugador, y, bueno, media liga, quería Pau Gasol, lo querían, lo querían, los Thunder, lo quería, San Antonio, también, jugador, San Antonio, hubiese sido, una muy buena opción, los Thunder, estando Durán, y Westbrook, Gasol, iba a tener, muy poca oportunidad, de tiro, porque, Durán, tiene que tirar, unas cuantas veces, y Westbrook, es, Westbrook, es muy, pero que muy chupón, aquí pierdo el balón, mierda, así que, bueno, vamos a ver, qué tal, esa nueva etapa, en Chicago, Chicago, supuestamente, recalará, Mirotic, y en el que también, supuestamente, Carlos Busser, que cobra un pastón, pues se va a ir, a ver quién fichan por Busser, para reforzar la plantilla, ya tienen a Gasol, por Busser, pero, al irse esa pieza, que cobra tanto, pues pueden fichar, para otra posición, una escolta, o lo que sea, también, Carmelo, Carmelo, ya ha dicho, que se queda en Nueva York, al final, vale, bien, recuperamos, y, LeBron James, que vuelva a casa, vuelve, a Cleveland Cavaliers, bueno, estoy hablando tanto, que, que no estoy concentrado, en el partido, tío, que pena, que falle eso, Harden, y, ahora mismo, vale, viene otro rebote, ahora mismo, Cleveland, va a estar entre los candidatos, al anillo, ¿no? Lo que es la NBA, un equipo que no era candidato, y, de repente, por tener a LeBron James, pues, se vuelve un serio aspirante, al título, que Cleveland, que tiene un buen equipo, a mí me gusta Cleveland, ya me gustaba, el año pasado, lo que pasa que, no le salieron las cosas, pero teniendo a Kyrie Irving, teniendo a Dion Waiters, teniendo al número uno, del draft de este año, Wiggins, teniendo a LeBron, teniendo a Tristan Thompson, teniendo a Anderson Varejao, es mucha tela, tiene buen equipo, tiene muy buen equipo, estoy ahí cogiendo rebotes, lo que no estoy metiendo, es muchos puntos, no, la voy a perder, se ve, la he recuperado ahí, de chiripa, ¡ay, joder, ese rebote! ¡cuidado! ¡qué buena jugada! Jeff Teague, así que, capitado, vale, me han hecho mi falta, bien, he provocado la falta, este, este verano va a ser muy movidito, en la NBA de traspasos, va a ser muy, pero que muy movido, pienso yo, otro fichaje, pasa que no se ha, no se ha sonado, no ha sonado tanto, porque me parece un muy buen fichaje, es el de Vince Carter, por Memphis, Grizzlies, se va a Vince Carter, que hizo muy buena temporada, en Dallas, se va a Memphis, que es un equipo bastante serio, muy rocoso, muy difícil de ganar, luego también, Calderón, Calderón se ha ido a los Knicks, Calderón va a jugar en el Madison Square Garden, junto con Carmelo, o sea, vaya, vaya lujazo, y a ver si le salen las cosas bien, joder, hombre, que ya es hora de que, Calderón esté luchando, por unos cuartos, o unas semis, en alguna conferencia, hombre, bueno, pues, este tercer cuarto, vamos a ver, se la hago, bien, se la hice, cuatro puntos, cuatro rebotes, no creo que vaya a ser un partido, en el que anote mucho, porque está hablando un montón, y cuando hablo, pues, no estoy tan concentrado, vale, bien, otro rebote, muy buena, por lo menos estoy pillando rebotes, he hecho también un tapón, bien, otro rebote, bien, y canasta, muy buena, chaval, 6, 6.6 rebotes, joder, como estoy hoy, con los rebotes, eh, normalmente, estos son los rebotes, que pillo, en todo el partido, unos 6, o 7, y hoy ya, al principio del tercer cuarto, pues, llevo 6, vamos a ver, lo mismo, ya no consigo ninguno más, hasta que acabe el partido, espero que no sea así, vamos a ver como defendemos, toma ya, gorrito, sí señor, una buena chapa, Paul Millsap, vente por aquí, Harden, ay, porque ha perdido ese balón, si te lo había pasado bien, coño, joder, macho, encima me da, vale, bien, ese balón recuperado, Trey Burke, para Bradley, uff, vale, bien, canasta, pase para asistir, vamos a ver, ataque largo, y eso entra dentro, 31, 38, no, no me consigo, uff, voy a decir, no me consigo despegar, pero ahí veis, que acabo de entrar, con un, dámelo aquí, con un más, oh tío, uff, bueno hombre, me cago en la puta, hostia colega, dos pases y los dos mal, cago en la, puta de oro, colega, decía que no me iba en el marcador, y aparezco con este, más 20, joder, con las putas pérdidas de balón, y su puta madre, que coraje, bien, Harden, bien, rebote, que llevo 7, 7, dame aquí, vaya tira, muy forzado, final, ¿no? si, si, final del tercer cuarto, vale, se me ha puesto bastante de cara el partido, vamos a empezar el último cuarto, los últimos 6 minutos, bien ahí, muy buena, si señor, 80% en tiro de campo, estoy metiendo casi todo, y esa, esa la mete, no la he podido frenar, bueno, 8 puntos, 7 rebotes, joder, no me dejan, bueno, se la va a jugar, oh, que buen rebote Salinger, y no entró, pero bueno, forzó la personal, dos tiros libres, bien, el primero dentro, y el segundo también, vale, ok, 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 y bueno, rebote cerrado, venga, 20 por aquí, eso es, joder, a ver macho, me dejan casi ni moverme, ay, de quien ha sido, de quien, no sé quien la ha tocado, creo que yo, no, pues no la toqué yo, la tocó Kramer, este, mejor, dámela aquí, Salinger, oh, qué buena, muy bien, sí señor, Cómo, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Vamos a ver Burke para Bradley, dámela Joder, pero dámela bien, tío O sea, como me la da Bien, 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 bien No sé, no sé cómo se pide Para que te peguen un pase para hacer un alley-oop No sé cómo, cuál será Porque muchas veces me voy hacia canasta Y me podrían pegar un buen pase de alley-oop Pero no sé No sé cómo pedirlo Sé que se puede Vale, bien, dos más uno Buen partido de Harden No sé cuántos puntos llevará Y ese entra llorando Venga, con Horford Hostia, tío Mira que lo iba a taponar Se me ha ido ahí Pide falta Cállate, anda Vamos a ver Bien Se lo hemos hecho bien 10.7 rebotes Solo he fallado un tiro Lo veis, 5 de 6 en tiros de campo 22 arriba Este partido Este partido Ay, como se me ha ido Joder Este partido está ganado ya Ojo Ay, ese lo fallo Muy forzado ahí Cago en la puta Y eso va adentro Y eso va adentro Joder Eh, no lo pierdas Vale, bien, bien, bien Pues otros dos puntos más Llegó tarde Vale, hago que falle Vale, hago que falle vamos a ver si los meto vale, el primero dentro a ver que tal el segundo vale, bien, dentro también muy bien 14 puntos, 7 rebotes buen partidito más creo que eran dos tapones, ¿no? al final vamos a ver, no se deciden a tirar rebote para Olinik oh, pierden ahí el balón tontamente están jugando ya vale, bien, estoy jugando con todos los suplentes, suplentísimos bueno, y esto va a terminar termina aquí el partido 54, 76 vamos a ver cuántos puntos nos dan de habilidad 172 buenos son y a ver que nos preguntan 19 puntos de Harden es buen partido y Bradley también, joder, 15 puntos muy buen partido vamos a ver qué es lo que nos preguntan cosechando una victoria algún comentario pues el equipo lo ha hecho bien vamos a decir eso correcto bueno, pues voy a ver si es que no sé eso donde se mira lo de los traspasos vamos a ver si me deja manejar no sé si a lo mejor aquí en titulares a ver en titulares quizá de de los celtis traspasan mira aquí va a estar estos son los jazz traspasan a a Trey Burke y Randall Hoffman y los celtics a Jeff Green y Jordan Crawford no me ha gustado que hayan vendido a estos dos que tenía yo en plantilla no me ha gustado nada pero qué le vamos a hacer mira, fíjate Clippers traspasa a JJ Reddick y los Pistons las cienes de ronda joder pues ya a este creo que lo puse también me parece en fin vamos a ver si siguen fichando porque parece que como yo no les dé nombres ellos no mueven ni un dedo y todo lo equipo veis que van fichando y van traspasando así que nada espero que os haya gustado este partido como siempre like si fue así suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima sed bueno sed felices y hasta luego adiós